Para que cante el jilguero se le da fruta morada Para que cante el jilguero se le da fruta morada Y para que yo le cante se me pone ese enojado Como si fuera posible de beber agua salada Pavito real, pavito real Yo le dije un pavo real, extende tu cola pavo Yo le dije un pavo real, extende tu cola pavo Para que mire mi amada que hay rapos en centavo Y un besito de tu boca que era cola y no rabo Pavito real, pavito real Muchas veces te di pruebas de lo mucho que te quiero Muchas veces te di pruebas de lo mucho que te quiero Y anteloche fui a tu casa, me agarró un aguacero Tanto me mojé mi vida que por poquito me muero Pavito real, pavito real En una jaula de oro pendiente del balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo que ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Y voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si la cumplía lo que le prometió La malvada calandria así le contestó A usted no lo conozco, a mi presa he sido yo Y triste el gorrioncillo luego se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión Siete leguas el caballo Que villama se estimaba Cuando ya pitar los trenes Se paraba y relinchaba Siete leguas el caballo Que villama se estimaba En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes En la estación de Irapuato Cantaban los horizontes Oye tú Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valliente Que hasta acá está Peridón Tomaste esa torrión Como a las tres de la tarde Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles la pantera Ya vino Francisco Villa A devolver la frontera Palomita callejera Que comes trigo en mi mano Palomita callejera Que comes trigo en mi mano Ayer no veniste a la cita Por tu culpa estoy penando Palomita callejera Sabes que te quiero tanto Ay palomita Ay palomita Muero por ti Ay palomita Muero por ti Palomita arrulladora Sabes que te quiero tanto Tanto Palomita arrulladora Sabes que te quiero tanto ¿Para qué me haces sufrir? Y me dejas esperando Palomita arrulladora Sabes que te quiero tanto Ay palomita Ay palomita Muero por ti No me abandones No me abandones No seas así No me abandones No me abandones No seas así Si por otro me dejaste Paloma, paloma ingrata Si por otro me dejaste Paloma, paloma ingrata Es mejor que me lo digas Porque la duda me mata Si por otro me dejaste Paloma, paloma ingrata Ay palomita Muero por ti No me abandones No me abandones No seas así No me abandones No me abandones No seas así Palomita Callequera Que comes trigo En mi mano Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal Cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros Echenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros Echenme ese toro gacho Ea, 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 ea Vaya bataro Échame el caporal Échame el caporal Esto no sé Tírame el torito La vaca era pinta y el decerro era moro La vaca era pinta y el decerro era moro Y los vaqueros sospechaban que era hijo de otro toro Los vaqueros sospechaban que era hijo de otro toro Ea, 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 ea Allá va el toro Cásalo Ya lo nace Túmbalo Pues ya lo tumbré Échelo cabresto De esto no sé Si lo sabes, enséñale Ea, 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 ea Échame ese toro pinto Hijo de la vaca mora Que yo quiero capotear delante de la señora Que yo quiero capotear delante de la señora Ea, 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 ea ¡Uy! Vaya bataro Cásalo Ya lo nace Túmbalo Ya lo tumbré Échelo cabresto De esto no sé Si lo sabes, enséñale Señora Su palo verde Se le estaba secando Y anoche se lo regué Y hoy se le amaneció florellando La, 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 la Y en la vaca maya pinto esperaba que amaneciera para darle agarrona a un pájaro cualquiera. Este sombrero que traigo, me lo traqué de chicón, me lo traqué de chicón. Este sombrero que traigo, cada vez que me lo pongo, se me lagra el corazón, se me lagra el corazón. Y cuando el sombrero me pongo, cuando el sombrero me pongo, se le da la pedradita, se le da la pedradita. Y cuando el sombrero me pongo, le dije a mi chinita, échame jorongo al hombro, échame jorongo al hombro. Y cuando el sombrero me pongo... Cuando vine a la ciudad me compré mis chaparreras y regresé por el rancho para enamorar rancheras. Chaparreras, 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 chaparrerita de cuero, váyanse lejos las güeras que yo las morenas quiero. Las muchachas de mi rancho es así, saben querer, y cuando muerden el rancho es así, saben querer, y cuando muerden el rancho es así, saben querer. Chaparreras, 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 chaparreras de cuero, váyanse lejos las güeras que yo las morenas quiero. Chaparreras, 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 chaparreras de cuero, váyanse lejos las güeras que yo las morenas quiero. Los barantares del puente se estremecen cuando paso. Chaparreras, 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 chaparreras de cuero, váyanse lejos las güeras que yo las más quiero. Chaparreras, 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 chaparreras de cuero, váyanse lejos las güeras que yo las más quiero. Chaparreras, 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 chaparreras de cuero, váyanse lejos las güeras que yo las más quiero. Quiero de las demás a ninguna, chirita mía, luz de la luna. Por debajo de aquel puente corre el agua y nacen flores, chirita mía de mis amores. Las blancas son muy bonitas y las morenas hermosas guardan sus amores entre las flores. De todos a todos a ti te quiero y por eso lo repito, morera mía, dame un abrazo. Ya estos son los barantales, conmigo no más tres piedras y más arriba tres pedernales. Dame la mano morena para subirme a tu nido, no duerme sola, duerme conmigo. ¡Ay mamacita! Ya con esto me despido, entre perfume de azares, aquí se acaban los barandales. Aquí se acaban los barandales. Ya con esto me despido, entre perfume de azares, aquí se acaban los barandales. Nací en la frontera, y allá de aquel lado, y allá de aquel lado pro-mexicano. Por más que la gente me juzgue tejano, les aseguro que soy mexicano, de allá de aquel lado. Porque yo uso de lado el sombrero vaquero, y bajo pistola y chamarra de cuero. Y porque acostumbro el cigarro de hoja, y añudo en mi cuello mi máscara roja, se cree en otra cosa. Yo fui uno de ellos, soldados de villa, de los que no damos valor a la vida. De los que a la guerra llevamos nuestra hembra, de los que morimos amando y cantando. Yo fui desebando. Yo tuve por novia, una joven bonita, la tropa le puso por nombre a Adelita. Graciosa y damita regaba las flores y nos alegraba cantando canciones, canciones de amores. Fue la Valentina, mi fiel soldadera, y por desedida llegó a coronela. Curó con sus manos mis pocas heridas, fue inseparable por toda la vida, mi fiel Valentina. Andándolo yo trabajando en la hacienda del jazmín, que por estar almorzando se me fue mi cabalí. Andando yo trabajando en la hacienda del jazmín, que por estar almorzando se me fue mi cabalí. Si lo haya visto todavía, andándolo yo buscando por las orillas del cerro. Ayer no lo agarré, porque me hizo falta el perro. Yo se fue el cabalí. Yo se fue el cabalí. Y en América, mi negro, donde conocí el dolor. Yo quiero oír al Áfrico Lacana. Yo quiero oír al Áfrico Lacana. Yo quiero oír como suena tu bongo, como suena tu bongo. Y en América, mi negro, donde conocí el dolor. Fue en África Lacana, donde conocí el amor. Y en América, mi negro, donde conocí el dolor. Yo quiero oír como suena tu bongo, como suena tu bongo. Y en América, mi negro, donde conocí el dolor. Yo quiero oír como suena tu bongo. Yo quiero oír al África Lacana. Yo quiero oír al África Lacana. A la africana lejana, donde conocí el dolor. Voy a ser un pormenor de lo que a mí me ha pasado Voy a ser un pormenor de lo que a mí me ha pasado Como me ha agarrado preso siendo un gallo tan jugado Como me ha agarrado preso siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua aprieta pa' ver si me conocían Me fui para el agua aprieta pa' ver si me conocían Y a las once de la noche me agarró la policía Y a las once de la noche me agarró la policía La cárcel de Cananea está situada en una mesa La cárcel de Cananea está situada en una mesa Y en ella fui procesado por causa de mi torpeza Y en ella fui procesado por causa de mi torpeza Me agarraron los gendarmes al estilo americano Me agarraron los gendarmes al estilo americano Como a un hombre de delito Todos con pistola en mano Ya con esto me despido por las hojas de un granado Ya con esto me despido por las hojas de un granado Aquí da fin el corrido de este gallo tan jugado Y aquí da fin el corrido de este gallo tan jugado Traigo mi cuarenta y cinco Con sus cuatro cargadores Y traigo cincuenta balas Las traigo para los traidores ¿Quién dejó miedo, muchachos? Si paran morir, nací, maú Traigo mi cuarenta y cinco Con sus cuatro cargadores En el llano te socorro Dicen que no hay hombre macho Pero si esos quieren ver A San Patricio les despacho ¿Quién dejó miedo, muchachos? Si paran morir, nací, maú Traigo mi cuarenta y cinco Con sus cuatro cargadores